Cuando está lloviendo Está lloviendo, pleba No salgan de sus casas Está lloviendo, p... Aquí me cayó uno Ahí tú qué eres Yo estoy... Cuando recibes a tu novia Díjate de coño Ay, ya te vio Díjate de la mano ¡Qué trinqueazo! ¡Qué trinqueazo! ¡No! ¡No! Cuando trabajas en las carnes frías Oye, amor ¿Trabajas en las carnes frías? No, ¿por qué? ¿Y qué salchichota que te cargas? La tuya, no Con todo y leche ¡Ay, qué asco! ¡Qué naco eres! ¡Qué naco eres! Cuando pides un Kentucky Cuando te quieres hacer un tatuaje Oye, mi amor ¿Qué? ¿Te tatuarías mi culito? Eh, pues sí, mi amor ¿Cuándo? 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 Pues cuando tengas No es cierto, mi amor No es cierto, no es cierto No es cierto Cuando te quedas dormido El novio sincero Cuando te comparan con la ex Oye, mi amor ¿Me puedes maquillar a mí también? No ¿Por qué? ¿Por qué te maquillaste? Así no era mi ex ¡Vete a la v*****! Si se me salte de aquí, por favor ¿Por qué? Cuando te quieres echar una chela Me pude echar una chela Esa la v***** ahorita Y me vale v***** ¿Cómo la ves? Así le dijo a mi primo Le dijo eso nunca otra vez A la v***** ¿Qué v*****? ¿Qué v*****? ¿Qué v*****? Está loca, mi amor Así le dijo a la v***** No me quede Me espanté a la v***** Estaría curada No curada Estaría No sé No sé cómo animó Unos huevotos de tener Pero así le dijo Así como te dije A la v******** ¿Qué valiente? Sí, sí, sí La v***** no me guarda Te digo no Me salió como hombre Pero tú casi te la creías Sí, pues te digo A ver ¿Cómo te dije? Una p***** No me animo ni a decirlo A ver C***** se va a morir Y lo sabes bien Cuando te echas uno Cuando es tu día Amor, felicidades ¿Por qué? Porque es el día del café ¿Y? Ustedes te es café, mi amor Cuando calientas tu comida Calentando mi comida, che Cuando estás viendo a las palomas Ey, ¿qué estás viendo? Mi amor Pues las palomas Simón, las palomas, ey Cuando agarras confianza Cuando molestas a tu novia No cueces bien los frijones Tu sopa parece engrudo No sabes guisar un huevo Y el tal no te sale crudo Nunca barres la cocina Cuando estás soltera Cuando estás soltera Y recuerden amigos Si está bonita Está culona Y está soltera Es porque es culera Cuando tienes una naricilla Cuando tienes casa sola Se me echó un nudo en la garganta ¿Me desnudas? Cuando tu novia te sirve una cuba ¿Estás bien, chao? No lo sé Tú dime Cuando te invitan a cenar Amor Oye, ya sé que yo te invité a cenar Pero se me olvidó mi cartera ¿Qué hacemos? Pues es que me hubieras dicho desde antes Pues no hubiéramos venido Perdón No te preocupes Si quieres ser preso No me vas a invitar No, tú me invitaste a mí Cuando te despides de tu novia Qué buenas fotografías Me encantaría fotografiarte Peter Parker Peter ¡Parker! Señorita Brand Yo no la contraté para eso Cuando te falta la novia Un cuartito de Michael Louis Ultra Check Una peli bien buena Check Unas pinches papas con mucho chile y mucho pinche limón Check Una novia en pijama que me ame por toda la vida y me acompaña a ver películas Unas pinches papas con mucho chile y mucho pinche limón Check Cuando te llevas y no te aguantas Dame un beso Mmm Copra Órale Pero nomás aguanta Ey Acuérdate que yo me llevo y no aguanto Y lloro Cuando te equivocas de nombre Oye Carla Oye Carla ya te traje tu drink mi amor ¿Quién chingados es Carla? Mi amor no te dije Carla Te dije Karen mi amor Tu nombre es Karen ¿verdad? No Carla Con la que estabas hablando ayer se llamaba Carla Suena es una madre así No mi amor Ahorita me vienes a decir Carla Mi amor Te dije Karen mi vida Te traje tu drink No soy Ya mi amor No te pongas así Mira lo que te traje mi amor Mira ¿Tú crees que por un p*** drink me voy a sentir bien de que me digas Carla? Mi amor No me estés grabando ¿Por qué me estás grabando aparte? Esto me hace risa Cuando vas a la primera cita Ahora Quitaros el casco Oye créeme que no creo que sea buena idea Que te quites el casco No me lo quitaré Que te lo quites Ahora Está bien Tranquila Como lo ordene su majestad El novio celoso Quédame Joder la verga Si está bien macizo todavía Espérate No estés grabando Que yo estoy peleando Cuando eres tóxico María Belén María Belén No me vi con peluche Nos volvemos a ver las caras Cuando sales con tu novia Razita hemos llegado al final de este video El Sebas le atropelló un carro hace rato Entonces no pudo venir Nada más se queda Raza Esperemos les haya gustado mucho el videazo No olviden seguirnos en nuestro Instagram Vayan a seguirnos ahí Le estamos contestando a todos Mándenos mensajito Saludos De donde nos están viendo Desde Nueva York Pídanos Las Maldivas Desde Europa Desde Asia Desde donde sea Raza Mándenos sus videos Porque todos si los subimos Razona Mándelos Hemos estado escogiendo esta semana Muchos videos de los que ustedes nos mandan Así que Mándelos ahí al Insta O a donde caiga En nuestras redes sociales Y como ya saben Razona Pórtense bien y ¡Pah!